¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de Don Mooney, futboleando con los cracks. No quiero empezar este programa sin antes recordarles que nos sigan en todas las redes sociales, aquí están apareciendo abajo, que se suscriban en YouTube y que activen su campanita. Recuerden que para que Don Mooney siga activo, pues nos tienes que seguir en redes sociales y obviamente que nos tienen que compartir. Agradecerle a nuestro patrocinador especial, nuestro patrocinador único del día de hoy, Panadería Monarquía, ubicados en 1988 Wildcrest, Suite B, 77042, Houston, Texas. Ahí vas a encontrar todo el pan dulce mexicano que quieras. Bolillos, semitas, conchas, todo el pan dulce mexicano. Así es que si vives en Houston y andas buscando comerte un pan dulce con un chocolatito, pues ya sabes, Panadería Monarquía, importante. Ellos no utilizan ningún conservador. Panadería Monarquía, 100% auténticos. Cracks, el día de hoy tenemos un programa súper especial, de verdad. Es un programa que me da mucho gusto hacerlo, porque lo que vamos a platicar el día de hoy es con muchos cracks, no uno, no dos. Muchos cracks que ustedes conocen, que los ubican de la Liga Municipal, los ubican porque algunos son exprofesionales, algunos ya han estado con nosotros aquí en Don Muni, futboleando con los cracks, y hay otros que nos habían dicho que no, y resulta que ya están aquí, no voy a decir nombres, no voy a decir nombres, y así es que el día de hoy vamos a platicar de un proyecto bastante padre. Es un proyecto que ya tiene muchos años y que muchos de ustedes a lo mejor desconocen porque no han tenido pues el foco que ellos merecen de verdad. Y hoy Don Muni está aquí con ellos, vamos a platicar, vamos a echar desmadre un ratito y nos van a contar todo acerca de lo que han vivido y de lo que pretenden vivir. ¿En dónde? En Las Vegas. What happened in Vegas? Las Vegas States in Vegas no se va a cumplir hoy porque hoy vamos a platicar de todo lo que han vivido en Las Vegas. Bueno y malo chance, ¿verdad? Así es que para empezar están con nosotros el día de hoy. El ICC Jorge Luis López, está Cowie, está el Capi Joaquín Cornejo y Joel Calderón de El Proyecto El Campeón Morelia. Hola amigos de Don Muni, ¿cómo están? Un saludo para todos y en especial para mi equipo que próximamente vamos a competir en un torneo muy importante a nivel internacional que va a ser en la Ciudad de Las Vegas. A mi equipo el campeón Morelia. Estamos preparándonos para un torneo que es sumamente complicado, donde en la categoría que vamos a estar participan jugadores de 40 años hacia arriba. La mayoría de los jugadores son exprofesionales. Muchos jugadores de México y de aquí de Estados Unidos participan en este tipo de, en este torneo. Saludando a mis amigos principalmente, al dueño del equipo, al señor Hilario, al que sin él no estaríamos participando y no sería de esta magnitud del proyecto, que es el licenciado Jorge López, mi hermano, mi amigo. Saludos también. Empiezo desde la parte baja a mi buen amigo Joaquín, el coreano, al central y capitán del equipo, a Joaquín Cornejo. Nos vamos con mi amigo Huicho, con Rambo, Juan, por ahí con Manolo o mi amigo más conocido como el Peluche, Yair, Beri, Fabio Raya, Cowie, el licenciado Abran o el famoso Conde, por ahí Orbelín, por ahí Fabio Raya, por ahí a ver si no se me escapan algunos y que me disculpen porque, pues ya sabes, siempre pasa, yo creo en tu programa que hacemos mención de muchos, pero se nos escapan también muchos. Y sobre todo, y quiero jugar, Mariño, al entrenador Amario Delgado, que siempre también ha sido parte importante de este proyecto. Y que se diga de Chabola, que es su hijo, y de mi buen amigo, el contador Macedo, más conocido como el Charrito, que también es parte importante en la motivación del equipo. Joel, híjole, tengo infinidad, Chilo de California, híjole, tengo infinidad de saludos y de buena vibra para ellos. Pues aquí yo estoy en Houston, Texas, preparándome, casi estando al 100 para poder rendir y dar, dar todo en el torneo. Espero en Dios verlos muy pronto por allá, amigos. Como siempre me da mucho gusto a darles un abrazo a cada uno de ustedes, saludarlos, decirles que se les extraña, y pues como siempre, bendito fútbol que me ha hecho volver a ver a grandes amigos, a grandes amistades. ¿Qué decir amigos, hermanos? De verdad, de verdad es un gusto para mí compartir cancha con ustedes, y más en este torneo tan importante, que yo sé que a nivel de nuestra categoría es uno de los más importantes aquí en Estados Unidos. Hay un equipo aquí de Houston que se está preparando también, y pues vamos a ver, vamos a ver qué tal nos va. Siempre, eso sí, y a la gente que nos está escuchando, y a todos, tu teleauditorio, a todo tu auditorio, mi buen amigo Alcon, que espero tú también que vayas, este, siempre, siempre, es un torneo, donde, trae mucho prestigio, trae mucho prestigio, y sobre todo, como les digo, es un torneo donde se valora mucho al jugador de nuestra edad, y eso es muy importante. Les mando un saludo, espero pronto verlos, y no dejen de ver Don Muni. Saludos. Un aplauso pues a sus compañeros, caray, que se escuche por lo menos el aplauso. Claro, por supuesto. Lick, Kowi, Joel, Kowi, primero que nada, muchas gracias, por invitarnos aquí a estar con ustedes, gracias por confiar en Don Muni, y muchas gracias, por el día de hoy, pues estar aquí sentados, a platicar un ratito, de lo que es, el campeón Morelia. Primero, agradecerles, y segundo, pues aventarles la pregunta obligada. La pregunta obligada es, ¿qué es el proyecto, el campeón Morelia? ¿Qué es el campeón Morelia? Hay mucha raza que los está viendo ahorita, que no sabe qué es el campeón Morelia. ¿Qué es el campeón Morelia, Lick? Primeramente, es mi compadre Hilario González, él se encuentra en Costa Mesa, California, cerca de Santana, California, donde hay bastantes paisanos, que de hecho, cada que vamos nosotros, nos sentimos arropados por todos ellos, nos arropa, nos abraza, y están día con día, cuando estamos en los partidos jugando, apoyándonos ahí con ellos. Y él, aparte de que es un michoacano, también que ha sobresalido, igual que nuestro amigo Gama, que vuela de Houston a Las Vegas para el torneo, ellos han estado realizando acciones, con personas, con paisanos, para poderlos emplear ahí en sus empresas. Y él, nuestro compadre, él nos ha apoyado, desde que jugamos nosotros, de forma profesional, desde hace muchos años, él nos patrocinaba con zapatos, a su servidor, a Emilio Mora, y a bastantes amigos, que tuvimos la oportunidad de conocerlo. Y él siguió con ese proyecto allá en Estados Unidos, y iban a los torneos a Las Vegas, con un equipo de ahí de California, por ahí nos invitaron en la primera ocasión, tu servidor, y mi compadre Cowie, fueron los que tuvimos la oportunidad de ir. Posteriormente, pues yo creo que nos vieron algo, que dijeron, ¿sabes qué? Ve invitando a los amigos, y pues de ahí empezaron ahí Joel, que es otro de los que ha tenido ya 11 años, también yendo a participar. Y bueno, se fueron integrando bastantes amigos, bastantes personalidades, pero sobre todo grandes personas, como el Capi Cornejo, que ha tenido la oportunidad de ir ya 5 o 6 veces al torneo, y bueno, así se han ido incorporando, ese es el proyecto que se inició. Cowie, ¿cómo podríamos resumir lo que es el campeón Morelia? Es un equipo de fútbol de amigos, es un equipo de fútbol de familia, es un equipo de fútbol donde se genera la competencia, ¿qué es el campeón Morelia? Para que todos nuestros seguidores entiendan, ¿qué es el campeón Morelia? Y ahorita les vamos a decir a qué van, y a dónde van. Ok, yo primeramente muchas gracias por invitarnos aquí al programa Don Muni, agradecido, les vamos a dar aquí una información fidedigna, no como ayer, que vimos algún compañero, no digo nombres, pero lo veo en este momento, Felipe Macedo, que dio algún dato, y saludos para el charro, saludos al charrito, que aquí está con nosotros. Buena pregunta, fíjate que considero apropiado lo que decía mi compadre Jorge Luis López Chávez, mi compadre Largo, que es un grupo de buenas personas, es un grupo de amigos que jugan fútbol, pero creo que lo hacemos de una manera conveniente, de tal suerte que desde hace 12 años hemos ido de manera casi ininterrumpida, yo he faltado un solo año, al torneo Alphinship de Las Vegas, es el torneo que originalmente participamos, ha habido una total solidaridad con los paisanos, con la gente que vive allá en Costa Mesa, lo decía mi compadre, hay que viajar, lo sabes tú, cerca de 5 o 6 horas para llegar a Las Vegas, cuando menos ellos murciera, de Costa Mesa para allá, nosotros viajamos un poquito más, pero siempre lo hacemos con el ánimo de contribuir en algo, y no solamente en lo futbolístico, en el tema de la hermandad, como michoacanos, como paisanos, como personas que de alguna manera tenemos un vínculo, y creo que lo hemos hecho bien, que se ha conservado esta tradición, es parte de lo que nos va a ocurrir. Así es que cracks, si todavía no agarran lo que es el rollo del campeón Morelia, ya nos lo amplió Kobe un poquito, es importante que lo mencionemos y lo recalquemos, todos los jugadores, integrantes y directivos de este proyecto, el campeón Morelia, que van a jugar a un torneo a Las Vegas, y ahorita les vamos a platicar que torneo es, es importante ponerle ahí un poquito de énfasis, en que todos ustedes los ubican, de verdad son gente que tiene muchísimos años jugando aquí en la Liga Municipal, y que todos ustedes los han mencionado durante mucho tiempo aquí en Don Moon, y todos los cracks que vienen, siempre hacen énfasis de los cracks que están aquí el día de hoy, y que poco a poco también van a venir aquí a sentarse con nosotros, a platicar un ratito. Joel, ¿a dónde va el campeón Morelia? ¿Cuál es el torneo? ¿Cómo se llama el torneo? Y, pues, ¿a dónde llegan? ¿A dónde van? Bueno, Don Moon y muchas gracias, este, pues el torneo se llama Friendship Las Vegas, este, es un torneo que se realiza cada año en la segunda semana del mes de enero, y en esta ocasión nos toca participar del día 13 al 15, que son las, las fases eliminatorias y donde se juega semifinal y final, y bueno, pues es un, es un torneo que se ha vuelto tradicional, y como lo han comentado aquí mis compañeros y amigos, pues se ha integrado en base a, más que jugadores que han participado en toda la liga, que toda la gente conoce, son grandes seres humanos y grandes personas que hemos venido conjugando e integrándonos para poder llevar a, a este gran equipo a, a participar en este tipo de eventos. Yo creo que la base de todo esto es la hermandad que tenemos entre todos nosotros, y eso nos ha, este, catapuntado para, para ir poco a poco, ir sumando más gente, más compañeros, y realmente son grandes jugadores de las canchas de fútbol de nuestro municipio. Por supuesto. Capi, ya dijo el, ya dijo el, el ICC que tienes, cinco años, pero, ¿cómo llegas tú a integrarte al campeón Morelia? Cracks, no van a preguntar, ¿quién está aquí con nosotros, verdad? El famoso, Capi, Joaquín Cornejo. Capi, ¿cómo te integras a este equipo? Alcom, buenas noches, principalmente te agradezco, igual que mis compañeros, el hecho que nos hagas una gran invitación y sobre todo que nos des la oportunidad de dar a conocer el torneo que vamos a participar. La verdad, este, tengo la invitación por medio del licenciado Jorge, la verdad, me hizo, me hizo la invitación dos, dos o tres veces antes de los cinco años de que yo fuera, y la verdad, no estaba muy, muy animado, estoy sincero. ya con el tiempo fui, fui, este, escuchando cuál era la experiencia, cómo era la, la dinámica, y me llamó la atención, y afortunadamente, desde el primer torneo que tuve la, la fortuna de ir hasta el antepasado, la verdad, es una experiencia fenomenal. Antes de, para mí, antes de ir a jugar al torneo y de participar, lo que, que con esa intención vamos, yo creo que vamos un gran, un gran equipo de amigos, que en algunas ocasiones, no fuimos rivales, en algunas ocasiones, a lo mejor no fuimos rivales, a lo mejor nunca jugamos ni de rival, ni de, ni de compañeros, pero nos conocemos en, en cuestión del fútbol, y yo creo que, antes de, de conformar un equipo, para ir a participar, yo creo que debes de conformar un, un gran equipo de amigos, y creo, que somos un gran equipo de amigos, y me jacto de serlo, porque la verdad, tengo, más menos, tengo muy, muy buena amistad con, con la gran, con la gran mayoría, entonces, eso es un plus, para que salgas y, y trates de participar, de la mejor manera, vas a ir viendo, que te van a respaldar, ojalá de buena manera, los resultados, pero principalmente, una, una experiencia fenomenal. ya lo escucharon, cracks, el, el equipo, de fútbol, más que un equipo, es, un grupo, de grandes amigos, y eso, de verdad, le da un plus, a el campeón Morelia, ¿por qué? porque trae, porque trae la filosofía, por aquí, vamos, les está pasando fotos, producción, y les va a pasar algunos videos, donde, no solamente van los jugadores, los jugadores, van con la familia, y aprovechan este viaje, para, para unir también, un poco, las relaciones, con sus familias, y tener a la porra, y, y que ellos están jugando, y escuchar a su hijo, o a la esposa, echándoles porras, en un país extranjero, cracks, de verdad, a mí se me pone la piel chinita, imagínense, si ustedes, aquí, en, en la parte de ir a ranchear, sienten chingón, cuando van a verlos, imagínense, cuando van a verlos a Las Vegas, no, o sea, de verdad, es una experiencia, o debe de ser una experiencia, para los que no lo han vivido, y no lo hemos vivido, el estar con el campeón Morelia, debe ser una experiencia, súper, súper padre, Cogui, ¿quién los invita por primera vez, y hace cuánto tiempo? Lo que quiero preguntarte es, ¿cuál es la diferencia, de la primera vez, que los invitan, a hoy? Mira, comparto con el Capi, y Joaquín, un poquito la incertidumbre, obviamente, yo voy con la confianza, de que me invita mi compadre Jorge, me dice, fuimos los dos, de hecho, para reforzar el equipo, que estaba, en su mayoría formado, por paisanos, que viven allá, en Estados Unidos, en Costa Mesa, específicamente, y se sentía un poquito, la incertidumbre, visitas, para que trasladarnos un poquito, en imágenes, visitas las canchas, de Policía y Tránsito, más o menos, es un esquema, muy similar, con una organización, eso sí, un poquito, a lo mejor distinta, sobre todo, porque es un torneo, muy rápido, llegas a jugar tres partidos, en un día, lo cual, comúnmente, no sucede, en nuestras diferentes competencias, pero, la invitación, la hace mi compadre, lo había recibido, de Hilario González, de Sergio González, también, que tienen una empresa, un restaurante, que se llama, El Campeón, haciéndoles un poquito, de publicidad, porque son gente, que invierte bien, y que le da trabajo, a michoacanos, y que nos invita, a la gente, que jugamos fútbol, y que piensan, que podemos tener, un aporte, también como personas, como seres humanos, con la gente, que vive allá, en Estados Unidos, entonces, se fue fortaleciendo, la relación, yo me sorprendí, del trato, que nos dieron, nos daban, y nos siguen dando, y la preocupación, por la persona, más allá de buscar, que siempre hemos sido, competitivos, documentaban los compañeros, y buscamos el campeonato, hemos estado cerca, de lograrlo, es la preocupación, del ser humano, del estar al pendiente, el hecho, de que vayamos ahora, a Dios mediante en enero, habla de una comunicación, de todo el año, lo estamos preparando, para que esa salida, sea lo más provechosa posible, y le debemos, a los dos personajes, y a mi compadre, el hecho de esta integración, de este grupo, como bien lo comenta Joel, como bien lo comenta el Capi, de amigos, de seres humanos, que nos entregamos, de jugar tres partidos, tú no sabes, mi alcohol, tres partidos, tan solo un día, y terminar derrumbado, y al día siguiente, tener que levantarte, que juegas a las nueve, y el frío, la temperatura en Las Vegas, en enero, es baja, y tienes que jugar, y si quieres pasar, no tienes que jugar, dos o tres veces otra vez, pero te obliga, a estar preparado al sitio, y es lo que hemos buscado, por eso, estas reuniones, y esta integración, que chingón, cracks, voy a aprovechar, estos momentos aquí, con cuatro de los cracks, del campeón Morelia, para comprometer, a dos personas, las voy a comprometer, ya si ante cámara, se comprometen, y después, nos sacan la vuelta, pues ya ni modo, pero que quede grabado, cracks, quiero hacer la invitación, formal, aquí ante cámaras, al Capi, Joaquín Cornejo, y a Cogui, para que, en cuanto tengan tiempo, nos acompañen, en el estudio, y cuenten su historia, porque, porque son dos jugadores, que han mencionado muchísimo, que los han puesto, en muchos onces ideales, y pues nos encantaría, que, puedo decir, el tronco, el troncazo, Capi, como lo mencionan, en sus historias, pues, queremos que un día, vayas, y cuentes la tuya, ¿no Capi? Si, no tengo problema, te soy Ernesto Alcón, algunos amigos, me han hecho el favor, de mandar tu invitación, afortunadamente, tenemos, tenemos trabajo, y, la verdad, se me ha complicado muchísimo, y yo estoy en deuda, con mis amigos, que me hacen la invitación, por medio tuyo, y también contigo, pero, dame la oportunidad, de buscar un espacio, y con gusto voy a decir. Pronto vamos a hacerlo, ¿sí o no Capi? Ya dijo, Cogui, cuenta con ello, mi Alcón, no me hago más del lugar, estamos, ya ponemos la fecha, y estamos listos. El Cogui es político, cracks, el Cogui es político, de base, ¿no es cierto, cracks? Pronto, ojalá, Cogui, ojalá, ojalá, Joaquín, el Capi, nos puedan acompañar, imagínense la historia, y las de anécdotas, que nos van a contar ese día. Lick, vamos a, a empezar a platicar, con más de los jugadores, que están aquí con nosotros, pero antes de empezar, a integrarlos, me gustaría, que, nos dijeras, quiénes son, el grupo completo, que integra, el campeón Morelia, me gustaría, que los mencionaras, y por supuesto, el mago de la edición, que es Chemi, aquí en la edición, nos va a poner, la foto de cada uno, de los, de los integrantes, pues para que no se nos quede, ninguno sin mencionar, tienes la lista preparada, Milyk? Pues la traigo, no, no, como que la traigo, no, imagínense, creas que la traigo, acá y después va a decir, y Alcón, que crees que se me olvidó, mencionar a fulano, no, queremos problemas, así es que le vamos a poner, aquí la lista, a Alic, y este, y bueno, la vas cotejando, para que lo veas, ya, ya si en esta lista, que nos pasó el link, falta alguien, a mí no me reclamen, cracks, reclámenle directamente, a Alic, así es que, este, si aquí no hay fallas, Alic, pues esa es la lista, que tú enviaste, que se escuche, fuerte y claro el nombre, para que el mago, de la edición, pues nos ponga aquí, la foto de, de los cracks, que van a ir este año, para allá. Como lo hemos repetido, son unos cracks, como tú lo estás diciendo, pero sobre todo, unas excelentes, y mejores personas, que es lo que integramos, y bueno, pues ha conformado, por el gran portero, que no lo han peleado allá, también, tuvimos la oportunidad, de jugar contra, Herubey Cabuto, contra el Pony Ruiz, contra Chava Carmona, el Pollo Salazar, la araña, es un equipazo, que traían, pero aún así, fueron a preguntar, por Joaquín Cornejo, porque lo querían, perdón, por Joaquín Martínez, el famoso coreano, el coreano, saludos al coreano, le dijo que iba a estar aquí, porque él es el que más hablaba, y quería hablar aquí, con los seres, bueno, ahorita, a ver si llega, ahorita lo vamos a integrar, el coreano, a ver si realmente llega aquí, nuestro amigo, y bueno, es toda una institución, con portero, yo creo que, con todo respeto, de los demás amigos, y compañeros, que están en la liga, siempre se han mantenido, muy bien, y la verdad, cada año que va, es el que, una vez podemos, contra unos coreanos, ¿verdad? No, lo alabaron, también se lo querían llevar, pero la verdad, parando penales, bueno ya, qué más podemos decir, de su trayectoria, en la defensa central, pues bueno, está aquí, nuestro amigo, Joaquín Cornejo, el capi, está junto, con Huicho, que es, claro, de lo APA, saben que es, de lo mejor también, en ese sentido, hemos jugado nosotros, en el lateral izquierda, su servidor, Jorge Luis López, por el lado derecho, es Juan Hernández, él ha jugado también, a nivel profesional, los peces blancos, en Valle de Santiago, en diferentes equipos, el famoso Rambo, que le dice, en la contención, pues bueno, a ver si lo conocen, al famoso Berry, el Triquitrán, el Siete Pulmones, el Berry Good, por supuesto, cómo no lo vamos a conocer, o no, Crats, y pues también, ahí, acompañado, con, Yair, claro, médico, un jugadorazo, también, que tuvo la oportunidad, el hijo de la gringa, exacto, sí, por supuesto, un saludo para él, que allá nos integramos, él está allá, en Valles, en San Miguel de Allende, está como médico, él, él viaja, y se integra ya con nosotros, también, también, en la contención, ahora se va integrando, Emanuel Oesa, el famoso peluche, claro, el peluche, pues sabemos que también, tiene los pulmones, ahí bien, bien, bien puestos, el Gama, por el lado izquierdo, también, Ricardo Palmerín, Fabio Raya, claro, que estamos por ahí, esperándolo, porque también, es uno de los baluartes, aquí también, del equipo, Mario Alonso, este, contador Damián, este, Alfonso, la bala de la, la famosa bala de la, el bala, estamos aquí esperando, este, José Juan, que está aquí ahorita, con nosotros, que va a pasar, también a platicar, este, el famosísimo, contador Macedo, el Charro, el Charro Macedo, casi ni lo conocen, verdad, por cierto, nos están viendo, en Apatzingán, y ni modo, que no vayan a compartir, este video, verdad, porque, porque también, aparte del Charro Macedo, quien está aquí con nosotros, el famoso Rubén Garibay, dueño de la liga, de Apatzingán, Don Rubén Garibay, por supuesto, que ahorita va a pasar, con nosotros, y, a ver si nos comparten, allá en el rancho, saludos a toda la banda, Apatzingán, que a ver si le va a echar porras, a toda la banda, que va a venir también, de Apatzingán, no, pues de luego, y también toda una institución, el famoso profesor, Armando Virrueta, el Jícamas, también está listo y puesto, podemos decir el sobrenombre, del profesor Armando Virrueta, obviamente, el Jícamas, pero si decimos, el sobrenombre, que le dicen en Apatzingán, muchos de los niños, le van a ir a preguntar, a su papá, oye, y por qué le dicen, híjole, no les puedo decir, cómo le dicen, pero, ojalá, y venga, él nos cuente un día, el cómo le dicen, fue él, por supuesto, Solórzano, nuestro amigo, que está aquí con nosotros, este, que queremos resaltar, desafortunadamente, tuvo alguna complicación, en esta pandemia, pero está aquí con nosotros, ahorita lo vas a conocer, y tratar, una persona, importante, pero sobre todo, haber, tenido ese, esa, esa enfermedad, y haber salido adelante, la verdad, un gran campeón, también, ahorita, que está aquí con nosotros, este, está, ahorita se va a incorporar, Rosco, que también, pues bueno, desde luego, lo conocen muy bien, Salvador, la muñeca, que le dicen la muñeca, famoso muñeca, la muñe, la muñe, el hermano del ojos, para todos aquellos que lo ubican, la muñe, claro, este, está nuestro famoso coach, ahora, porque en la primera edición, fue nuestro defensa central, saliendo de, dos operaciones de la rodilla, fue a jugar, y está aquí con nosotros, Mario Delgado, también conocido, suavecito él, para, para los que lo conocen, papá, papá de chabola, ajá, ajá, y bueno, y chabola también, importante acá con nosotros, cuando vamos a, a Las Vegas, es que, cracks también se ocupan, este, de bodyguards, también se van a ocupar, este, también allá, porque está cabrón, entonces, mi buen chabola, pues, como no, verdad, como no vamos a ocupar, un guarrespaldas, ok, chabola, mi compadre Emilio Mora, que bueno, ni modo que no lo vayamos a conocer, saludos padre, no, este, Uli Gordillo, también que siempre ha estado ahí, apoyándonos, y patrocinándonos, este, Gama, ya, ya lo habíamos mencionado, este, también comentamos ahorita, Charlie Gaona, que se va incorporando también, este, este año, allá, nuestros amigos, allá en Costa Mesa, California, Santana, famoso Chilo, Martín, este, Jorge Pacheco, desde luego, mi compadre Sergio González, este, Modesto Colín, van 10 personas, de allá de Costa Mesa, que se van a integrar, en el grupo de, 50 y más, ok, porque va, ahora, va a estar con esta modalidad, que tenemos la oportunidad, de ir dos equipos, ok, que son los de 40 a 49, y de 50 en adelante, se integra también, Ricardo Campos, desde luego, toda una institución, este, hemos tenido la oportunidad, de, que ahora, a lo mejor se la va a dificultar, pero, nuestro amigo, la leyenda, Mario Mudo Juárez, está por definir también, Mario Ruiz, pues bueno, cuando mencionas, dices que a veces omites, pero creo que, ahí la vamos, ahí la vamos llevando, este, recuérdeme, quién más está, no, 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 si faltó alguien, a Juan Pablo también, que siempre nos ha ayudado, Armando Santoyo, al famoso Goyo, al tío de, de, de nuestro amigo Joel, Goyito, que no falta, Bahía, que también ha ido, Mario Alonso, ya si falta alguien, si tú faltaste, reclámale a Lick, no, no, no reclames a nosotros, no pues, eh, Coby, David Adame, David Adame, Coby, se queda, se va a quedar aquí con nosotros, todavía un ratito, eh, Lick, eh, vamos a seguir platicando, con más integrantes, Coby, Joel, yo les agradezco, el que, el que hayamos compartido, estos minutos, eh, les deseo, todo el éxito del mundo, eh, espero, y, pues, traigan, no solamente, buenos recuerdos, sino también, un título, por supuesto, para que lo presuman al llegar, así es que, me quedo aquí con, con el Lick, y vamos a integrar ahorita, a más de los jugadores, para seguir platicando, así es que, muchas gracias, Coby, gracias Cappy, y gracias, gracias Joel. Pues, Cayo, nada más comentarte, comentarte algo, mi Alcon, si nos permites, mira, la situación del intercambio, a nivel deportivo, es importante, lo que estamos haciendo, en una categoría de veteranos, de 40 y más, por supuesto, que es importante sembrar algo, para los jóvenes, para esa posibilidad, de que ellos también, anhelen este tipo de encuentros, se puede, y hay que platicarlo, con organización, todo se puede realizar, una adecuada planeación, pero este es un buen ejemplo, de que, planificando las cosas, de una manera adecuada, se logra, entonces, yo desde ahorita, levanto la mano, Coby, así es que, si en dos años, sigue este proyecto, aquí lo dejo grabado, y yo levanto la mano, por supuesto, verdad, si el Triki Tral, me lo permite, y puedo heredar, su puesto, por supuesto, que levanto la mano, no mi Triki, ahorita que nos lo diga, gracias, nos quedamos aquí, vamos a platicar, con más banda, Cracks, no quiero despedir, este programa, sin antes recordarles, que nos sigan, en todas las redes sociales, aquí están apareciendo abajo, que se suscriban en YouTube, y que activen su campanita, recuerden, que para que Don Mooney, siga activo, pues nos tienen que seguir, en redes sociales, y obviamente, que nos tienen que compartir, agradecerle, a nuestro patrocinador, Panadería, La Monarquía, y por supuesto, agradecerle también, a Cancha Furamo, que nos prestó las instalaciones, para grabar, el programa, del día de hoy, no se pierdan, la segunda parte, el día miércoles, 7.30 pm, por nuestro canal de YouTube, la primera parte, de la historia, del campeón Morelia, aquí, en Don Mooney, ¡Futboleando con los Cracks! ¡Adiós!